Atención, señoras y caballeros, van a presenciar ustedes nada menos que el campeonato del mundo pedestre que se jugará sobre un recorrido de dos millas a través de montes y riscos y ciudades populosas, vean qué tipos más formidables de atletas, pero qué tipos, todas las razas y todas las naciones están aquí representadas y además qué igualitos y qué magros y musculosos, todos están en forma y decididos a alcanzar para sus respectivos pabellones una victoria resonante y más que ninguno nuestro viejo y entrañable amigo, nuestro conocido amigo Lord Sifón, atención, ¿listos? Al principio todo va bien, juntos pero no revueltos Música 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 El tren se acuerda de que tiene una cita con el callista y parece decidido abandonar la carrera Música 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 ¡Gracias! 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 El dos que lleva a la delantera se cree con derecho a un descanso. Y en hombre la medida es inteligente. ¡Gracias! Los campeones al ver al número dos convertido en paralítico infantil decide... ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! Vean qué tipos más formidables de atletas, pero qué tipos, todas las razas y todas las naciones están aquí representadas, y además qué igualitos, y qué magros y musculosos, todos están en forma y decididos a alcanzar para sus respectivos pabellones una victoria resonante, y más que ninguno, nuestro viejo y entrañable amigo, nuestro conocido amigo Lord Sifón. ¡Atención! ¿Listos? Al principio todo va bien, juntos pero no revueltos. ¡Atención! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!